Bueno pues hay chismecito, hay contexto, en esta ocasión la repercusión que tuvo para los mencionados por Richo Farrell este live como lo son Alex Fernández, Fran Evia y Maunieto, Daniel Sosa de momento que es el más involucrado no se ha hecho saber nada, muchos no han respondido directamente pero pues si hay repercusiones por todos lados aquí podemos ver como Franco, como Franco, de que están poniendo el chat voy a tapar teniendo el chat porque me distraigo pero pues podemos ver como Alex Fernández, si tú buscas AlexFDZ en Twitter ya no lo tiene en su momento creo que una vez lo había borrado cuando se enojó con Spotify o algo así no me acuerdo bien pero creo que antes ya había cerrado su Twitter Alex Fernández y en esta ocasión lo vuelve a cerrar porque lo estaban haciendo tendencia por supuestamente pues no apoyar a Richie como debería a pesar de ser su compañero de deportología y de un montón de proyectos que hicieron juntos de ahí también le preguntaron a Fran Evia involucrado no salió tan mencionado pero aún así lo involucró Richie Farrell y una persona le comentó en su publicación usted si lo estimaba pero aquel ya le dijo huevón en su live aún serán amigos mi estimado Lobo de Foot y Fran Evia respondió un mal momento no te define, lo seguiremos queriendo mucho ahí pues mostrando pues bastante madurez Fran Evia, no sé cómo ustedes lo vean pero pues sí podemos ver cómo realmente pues en sus palabras no afectar esto apure, pam, pam, apure, pam, apure, pam, apure porque siempre donan cada que estoy grabando cuando estamos aquí en confianza no donan ni cada que grabo y me hacen bailar Fernando García muchísimas gracias por ese dólar no merecido pero sí necesario gracias Fernando García por esa donación y pues vamos con la última reacción que fue la más tensa ya que pues Mau Nieto decidió mandarle un mensajito bastante bastante fuerte hace rato medio lo vimos en el hilo pero pues aquí podemos ver toda la información como pues esta primera parte ya tienes boleto, papi, hermoso no sabes el alecran que te echaste a los huevos y no es amenaza, es promesa que eso ya lo habíamos visto pero de ahí mostró un poquito más y ahorita vamos a escuchar los audios Ricardo le responde tengo seguridad y este mensaje de prueba me vas a amenazar de desvivirme como Daniel porque también puedo proceder contigo y Mau Nieto le puso hazlo, no te alcanza como de si te quieres ir por abogados pues tu abogado, mis abogados te van a ganar Richie dijo ah, como de cosita ya de ahí pues lo insultó y le dijo loco drogadicto de ahí pues vamos a escuchar un audio de Ricardo O'Farrill y pues ahí cuando le dijo loco drogadicto pues le dijo te hablan, ¿no? como de te mordiste la lengua Magnito le puso jaja estás loquito de ahí te aviso que haré público este todos lo sabemos todos sabemos cuando te escondes para meterte coca en el baño que te le da el pollo eso lo sabemos todos ahí pues una fuerte acusación y de ahí le dijo bonito te veo en el juicio como diciendo no sé a qué se referirá pero no, no me suena que sea algo legal vamos a ver que otro audio puso en juicio para el proceso legal por difamación por calumnia por amenazarme ya me anaste dos veces ya no lo hagas otra vez porque te va a pesar más en juicio y tu juicio social que se empezó en el live de ayer ese ya ya te lo merecías te digo rehabilítate mítete una clínica tu juicio social ya ya ayer la gente lo vio ya vieron el humano que eres por fin entonces pues sigues a tiempo yo también toqué fondo Mau yo también toqué fondo y pues no no se termina de lo que bueno no se termina de oír lo que dice pero pues ahí le responde bonito jaja no has tocado fondo enfermo si los demás no te dicen nada es porque saben que estás enfermito yo sí conmigo te topaste con pared hablaste de mi esposa en un live es porque es porque saben que estás enfermito pues sigues a tiempo yo también toqué fondo Mau este puedes sanar gracias a Dios y a mis compañeros de la clínica esto que tú no has podido sanar de ahí pues se pone todavía traes este secuelas de las drogas de ayer güey por eso estás tan violento duérmete un rato desayuna algo bañate y límpiate la nariz que la vas a tener llena de cocaína y por eso sigues tan alterado ahí pues levantándole fuertes declaraciones a Mau de ahí Mau le puso nos vemos pronto y vamos a ver que traer no nos vas a ver pronto porque tienes una orden güey no te puedes acercar 500 metros ya te dije no nos vamos a ver pronto no te puedes acercar vemos mi guarura o sea y Hugo ya me lo dijo Hugo está enojadísimo por la amenaza mi hijo que el pinche chaparro se le quiera acercar jefe porque yo le paro pues ya me explicaron que Hugo es el el de seguridad de Rich o sea y Hugo ya me lo dijo Hugo está enojadísimo por la amenaza mi hijo que el pinche chaparro se le quiera acercar jefe porque yo le paro a su madre dije no Hugo nosotros somos como Gandhi nosotros no metemos manos a menos que nos amenacen entonces este tengo seguridad mi guarura se llama Memo sí que he estado su teléfono y Hugo pues ya tiene su teléfono para que no me amenaces papacito eh no me digas que nos vamos a ver porque no te puedes acercar a mí porque si te llegas a acercar a mí en un pinche bar o algo así voy a tener allá mi guarura cerca y voy a poder proceder legalmente porque no te puedo acercar 500 metros y pues ahí ya no le respondió los mensajes y Richie lo siguió provocando ¿no? de eso como de te callé ¿no? tome su croquetita eso campeón sacudiendo bien esa colita provocándolo ¿no? provocando Richie a Mau de ahí Mau le puso te deseo pronta recuperación Richie de ahí pues como que lo volví a callar yo ya estoy en recuperación clínica live pone un contacto mi terapeuta de la clínica hablamos cada semana para monitorear cómo voy si quieres llámale te va a ser bien a mí me ayuda a no ponerme como Daniel Sosa en tu boda de ahí le puso este Mau Nieto te invitamos por lástima este clip bueno esta captura la vimos hace rato y de ahí puso además mi psicoterapeuta con la doctora Alma y mi terapeuta Eduardo Velasco veo a ambos cada semana y de ahí recalca el te invitamos por lástima y el dijo ah pues yo fui por lástima te doy cinco minutos para que llames o mandes un mensaje disculpándote para que no publique yo tus amenazas avisé yo no amenazo yo aviso y de ahí vamos a escuchar otro audio que mandó Richie quiero que se veas pinche boda naca aburridísima we todo para lo que fui ahora para que vieran lo bien que estaba para decirle a Daniel lo que tenía que decir y para que el domingo llevarte los regalos tan bonitos que te tenía a ti a Carla avanzar la mierda a los dos este y lo que intenté llevar cuando me humillaste así frente a todos entonces pues eso cabrón tú crees que yo quiero ir a tu pinche boda no we yo quiero estar bien con mis amigos fuerte fuerte los mensajes que se aventó ahorita vamos a leer el chat pero pues ya me dejarás tu opinión bastante bastante denso y pues esas son algunas de las reacciones de gran parte de los involucrados en los comentarios que se dijo ayer Alex Ferranes de plano borró su cuenta de Twitter Fran Evia pues cuando le preguntaron en Insta dijo pues no lo voy a juzgar por este momento les repito eso es siento yo una decisión difícil de tomar no cualquiera lo hubiera tomado y muestra un poco de madurez de parte de el buen lobo de Food y pues Mau Nieto bastante agresivo porque pues justamente es una de las personas bueno muchos dicen que es una de las personas más afectadas porque era su boda y pues se hizo este show en su boda que se supone que la boda es de los dos novios no de los invitados pero pues ya me dejarás tu opinión en los comentarios y pues iremos informando si es que pues hay alguna novedad con los involucrados pero es de momento las respuestas de los invitados y pues vamos a seguir aquí en el live vamos a leer comentarios y pues nada yo voy despidiendo el video antes de invitarte a que te suscribas también te suscribas a Chisme y Contexto canal secundario por si las dudas por si nos tenemos que mudar saben que cuando son temas tan densos corremos el riesgo de tener que mudarnos y pues suscríbete estamos a punto de llegar a los 16 mil suscriptores y ojalá pronto lleguemos a los 20 mil y nada más